De la palabra, también Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12 ¿Quién nos puede leer por favor? Alguien que nos lea ahí en el micrófono Isaías capítulo 11, versículo 11 y verso 12 Estamos en el estudio titulado Las profecías del fin del mundo Pero para saber en qué etapa estamos Tenemos Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12 Por favor alguien en el micrófono Que corra y lo lea Necesitamos el tiempo Aleluya Así mismo acontecerá en aquel tiempo que se va a alzar otra vez su mano Para recobrar el remanente de su pueblo Léalo nuevamente fuerte Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo Que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad y en las costas del mar Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra De los cuatro confines de la tierra Los reuniría En Amos capítulo 9, verso 14 y 15 También ratifica la palabra Es muy importante porque Aquí también les voy a dar las siete señales proféticas que faltan Las siete señales proféticas que hacen falta Y que cuando uno las está viendo O comienza uno a mirar lo que está aconteciendo Uno tiene que estar atento Entonces Miramos Estamos en la quinta El regreso de los judíos ¿Verdad? Ahí ya les di A Oseas 3, 4 al 5 Oseas capítulo 3, versos 4 y 5 Amos capítulo 9, versos 11 y 12 Ok Entonces vamos a mirar ahora Las profecías Que están por cumplirse Es muy importante Porque hay gente que de pronto Tiene problemas y que Y que las profecías mayas Y dicen que en 2013 Se va a acabar el mundo O 2012 El 12 de diciembre 2012 En el mes de diciembre Dicen Que se va a acabar el mundo Pero no es ni en el 2012 No es en el 2013 Ni nada de eso Entonces vamos a mirar A la luz de la palabra Lo que la palabra dice Es profecías por cumplirse Número uno El rapto de la iglesia O arrebatamiento Primera de los corintios No necesito un varón Un varón ahí Que por favor me lea Primera de los corintios No hay varones aquí Primera de los corintios Capítulo 15 Versos 51 y 52 Héctor No eres varón Estás ahí mismo Eso me interesa Que el brazo Este El brazo no es el que va a hablar Es la boca No hay sonido Que Aleluya Vamos He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar De ojos Y la final Trompeta Porque Se tocará La trompeta Y los muertos Serán Resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Primera de los tesalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Al 18 Que dice Vayan anotando Lo que están Escribiendo Primera de los tesalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Al 18 Porque el señor Mismo Con voz Demando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los que Vivimos Los que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al señor En el aire Y así Estaremos Siempre Con el señor Lucas 26 36 Lucas Lucas Capítulo 21 Versos 36 Que dice Velad Pues En todo Tiempo Orando Orando Que seáis Tenidos Por dignos De escapar De todas Estas cosas Que vendrán Y de estar En pie Delante Del hijo Del hombre Aleluya Aleluya Entonces Es muy importante Gracias Pastor Es muy Importante Entender Esto La número Uno Profecía Por cumplirse El rapto De la iglesia O el arrebatamiento De la iglesia Aquí están Los textos Segundo El juicio Ante el tribunal De cristo Solo Para aquellos Que murieron En cristo Y los cristianos Raptados Vivos O sea Los que murieron En cristo Los que cuando Cristo Venga Estemos Vivos Entonces Dice La palabra Que habrá El juicio Ante el tribunal De cristo Aquí recibiremos Galardones De acuerdo A nuestras Obras En nuestra vida Cristiana Todos los Presentes Óigame Óigame Todos los Presentes Que están Delante Del tribunal De cristo Ya esos Son salvos Ya están Salvos Los que estamos Allí Frente Al tribunal De cristo Entonces Muy importante Iglesia Porque usted mira Hoy en día Hay una apatía Un enfriamiento Una cosa Bien diabólica Y el señor Dijo Que una de las Manifestaciones Por favor Mujer Por favor Mujer El niño La niña Mujer Que todas Estas Manifestaciones Se iban A dar En la Pronta Venida De nuestro Señor Jesucristo A tal Grado Que ya hay Gente Que no habla Ni de la Segunda Venida De Cristo Ya hay Gente Que inclusive No cree Que Cristo Viene Y de que viene Viene Eso está Claro De que viene Viene Y yo le voy a Decir algo Para el fin Del mundo Hay profecía Para el cumplimiento Del fin Del mundo Pero para la Venida De Cristo No hay Nada O sea Para la Venida De Cristo El puede Venir Por su Iglesia Cuando El Quiera Usted me está Entendiendo El El puede Venir Por su Iglesia Entonces usted Mira Una cantidad De gente Espiritualmente Fría Una cantidad De gente Que es Indiferente A la Búsqueda Del Señor A la Palabra Una cantidad De gente Que solamente Son Tú sabes Dominicano Solo los Domingos Vienen a la Iglesia Nada más Y ahí Ahí va El enfriamiento Ahí va El enemigo Metiéndose 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 Una de las Cosas que Tiene que Tener El creyente Presente Es que Cada día Tenemos que Llenarnos De Dios Tenemos que Llenarnos Del poder Del Espíritu Santo Y caminar En santidad Si va a Alabar a Dios Alábelo Si va a Glorificar A Dios Glorifíquelo Aleluya ¿Está entendiendo Iglesia? Usted ve La apatía De mucha Gente Que De mucha